Exhortación a las almas para vivir en el corazón de Jesús Amorada es el corazón de Jesús que quedó abierto en la cruz para todos y a todos llama en especial a los más pobres, a los más necesitados, diciéndoles venid a mí todos los que andáis trabajados y acobiados y yo os consolaré, alentaré, aprended de mí porque soy manso y humilde de corazón Y hallaréis descanso para vuestras almas El que tenga sed, venga a mí y le daré agua viva para que no tenga más sed Pues a todos llama y la puerta está abierta y no hay centinela ni nadie que nos estorbe al entrar Vamos todos al trono de la gracia, al tabernáculo de Dios con los hombres, al manantial perenne de todas las gracias Al paraíso de las delicias de Dios, al corazón de Jesús, corazón de padre, hermano, de amigo, de esposo, de nuestro Dios Todos hallaremos qué admirar y qué imitar Todos, sobre todo, hallaremos la paz, el consuelo, la fortaleza, la confianza, el amor, la felicidad que anhela nuestro pobrecito corazón Oh Jesús, admítenos en tu sagrado corazón A nadie rechaces porque a todos has convidado A nadie le niegues porque tú nos has dicho, venid todos Todos, pues, venimos a ti, camino, verdad y vida de las almas Todos venimos a ti porque tú solo tienes palabras de vida eterna Y porque sabemos que nos amas Todos venimos a ti, corazón adorable Los pecadores para hallar el perdón Los justos para justificarse más Los pequeñuelos porque eres su centro Los humildes porque eres su modelo Los ignorantes porque eres su maestro Los enfermos porque eres su médico Los cristianos porque eres su redentor, su salvador Gente flaca, gente pobre y desvalida Somos los más Señor, que venimos a morar en tu sagrado corazón Porque a los pobres evangelizaste Y a los pequeñuelos te descubriste Y de pecadores te rodeaste Y en corazones humildes hallaste tu gozo y tu paz Los poderosos, ricos y sabios No gustan entrar en esa morada Porque es de humildad y mansedumbre Mas para nosotros es Jesús nuestro Nuestro mayor felicidad No nos deseches jamás Guárdanos dentro de tu corazón Como la niña de tus ojos Abrazados todos, consumidos en tu amor Y si no es para vernos ahogados En aquel mar infinito de la suma verdad De la suma belleza, del sumo amor Naturalizados con la vida de ti, mi Dios En aquella vida de arriba Que es la vida verdadera Sagrado corazón de Jesús En vos confío